Somos seres, constante evolución. Todo evoluciona. Nuestras almas evolucionan hacia un estado superior de conciencia. Súmate a la conciencia universal en expansión. Evolución 2023 Con la escritora, coach y terapeuta holística Claudia Asunzolo Rivera Aquí en Radio Pasión US Seduciendo tus sentidos Hola Ubuntu Hoy nos tocó saludo africano Que ya saben que significa tú y yo somos uno Y les doy la bienvenida a Evolución 2023 Soy Claudia Asunzolo Rivera Transmitiendo para más de 60 países A través de la página web de Radio Pasión Seduciendo tus sentidos Bienvenidos a Evolución 2023 Y el pasado 8 de marzo Fue el Día Internacional de la Mujer Como todos ustedes saben Y por eso estoy teniendo una serie de programas Con el ciclo Lo Divino Femenino Fue en 1975 Cuando la ONU Instituyó el 8 de marzo Como el Día Internacional de la Mujer En honor a la lucha de las mujeres Por nuestra emancipación Y el reconocimiento a nuestra participación en la sociedad ¿Creen ustedes que las mujeres hemos avanzado mucho Y que ya no tenemos por qué luchar? Sí, ha habido un avance, por supuesto Pero miren, les voy a platicar algunos datos Que son muy interesantes A nivel mundial, las mujeres conforman casi dos tercios De los analfabetos O sea, hay más mujeres analfabetas que hombres Se habla de la feminización de la pobreza Porque la mayoría de los pobres del mundo son mujeres Las mujeres tienen menos acceso a los servicios sociales básicos Que los varones Las mujeres tienen 11 puntos porcentuales Más de posibilidad de no tener comida La brecha salarial muestra que las mujeres ganan menos dinero Que los varones por el mismo trabajo Existen 39 naciones En las que los hijos varones Tienen derecho de herencia Que las hijas mujeres no tienen Las mujeres son las responsables De recolectar y cargar el agua En la mayoría de los países pobres del mundo En el 80% de las casas Que no tienen agua corriente Dos tercios de las víctimas de trata de personas Son mujeres La mayoría de ellas son objeto de explotación sexual En varios países las mujeres aún no pueden elegir su esposo Y cada dos segundos una niña es forzada al matrimonio Todavía hay muchísimos países En el que las niñas no tienen derecho a la lectura Y hay todavía países donde se realiza la castración La castración La llamada castración femenina Y por otra parte Bueno Cada tres mujeres sigue sufriendo violencia de género Estamos hablando de mil cien mujeres Mil cien millones Mil cien millones de mujeres en el planeta Que son víctimas de violencia de género Todavía hay mucho Mucho Por cual luchar Pero bueno Este no es un programa de movimientos sociales Este es un programa de espiritualidad Y por eso vamos a platicar de aspectos espirituales de lo femenino Y para ello hoy tenemos un tema bien interesante Que es cuando Dios era mujer Y tengo el gusto enorme de que me acompañe un amigo Un amigo de evolución Un querido amigo mío Alguien a quien yo quiero Admiro y respeto profundamente Amigo personal Juan Carlos Hernández Meijueiro Él es una figura Siempre me gusta trabajo tu apellido Juan Carlos Sí, es que no es común No, no es común y fácil Tampoco Es una figura mediática Quizá algunos de ustedes lo han escuchado En algún otro programa de radio y de televisión Además de este Es psicólogo social con especialidad en sexualidad humana y salud pública Es psicoterapeuta gestalt e historiador Él realizó estudios en teología en la Universidad Pontificia Urbaniana En Castendaldolfo, allá en Roma Es miembro de Es miembro vitalicio de Asoca Asociación Internacional de Emprendedores Sociales Y director general de OICOS Centro Integral Acá en Querétalo Juan Carlos vive en La capital de este estado Y miren Antes de De cederle la palabra a Juan Carlos Yo quiero hacer esta reflexión La mente de los seres humanos Es muy limitada Es muy limitada realmente Y entonces nos imaginamos A la divinidad Con características humanas Nos imaginamos A un dios O a dioses Que se enojan Se ponen tristes Tienen emociones humanas Pues, ¿no? Y tiene Nos imaginamos a dios Con dos piernas Dos brazos Y hasta ojos Y hasta Con un género sexual Y entonces resulta Que terminamos creando A un dios A imagen Y semejanza del hombre ¿No? Y pues, obviamente Eso no es así Ahora es más común Pensar en dios En términos masculinos Pero no siempre fue así Y yo te tengo una pregunta Juan Carlos Cuando dios Era mujer ¿El cielo era rosa? Qué interesante, ¿no? Que ahora pensamos Que es hombre Y el cielo es azul Esto que llama Que estás mencionando Se le llama En sociología De las religiones Antropomorfismo Antropos es humano Morfé es forma Hacer a la divinidad De forma humana Se llama Antropomorfismo De la misma manera Hacemos a los animales De forma humana Entonces los Antropoformizamos Y este Pues no siempre Ha sido concebida La divinidad Como un varón Porque ahora Nos lo imaginamos Hasta con barbas ¿No? Y viejito ¿No? De canas Y pelo blanco Un viejito Sentado en un trono En una nube Yo digo Dios Pero si ese es Zeus Es que El cristianismo Utilizó La iconografía pagana Griega Y romana Para el cristianismo Por ejemplo Los dioses griegos Se les ponía Se les sentía Se les creía Representantes del sol Y entonces Se les ponía Un aura solar Alrededor de la cabeza Y eso pasó Al cristianismo A los santos Se les pone Una aureola Que es El halo solar Que utilizaban Los dioses Las divinidades Paganas Griegas y romanas Básicamente O en Egipto Entonces No siempre Fue concebido En Europa Occidental Como hombre En América Laura Ibarra García Tiene un libro Que se llama La visión De los sexos En el México Antiguo Donde dice Que Las divinidades Chichimecas Eran femeninas Eran femeninas Antes de que Los españoles Llegaran Había Divinidades Femeninas Perdón El libro se llama La relación Entre los sexos En el México Antiguo De Laura Ibarra García Y ahí dice Que Las sociedades Chichimecas Eran nómadas Pero al mismo Tiempo Eran mujeres Las que dirigían Al grupo Social Y ella Habla de que Había Mujeres Águila A Nosotros Y nosotras Solo se nos Transmitió De que los aztecos Eran los que Tenían caballeros Águila Caballeros Tigre Pues Laura Ibarra García Dice que también Había mujeres Tigre Mujeres Águila Mujeres Serpiente Mujeres Tormenta Y que todo eso Se borró de la historia Porque nos lo Transmitieron hombres Que Masculinizaron A la divinidad Y solo nos hicieron Creer Que nada más Existieron Dos dioses Varones Huichilopoztli Y Quetzalcóatl Pero Ella Ha investigado Busca en su libro La relación entre los sexos En el México antiguo Laura Ibarra García Y ella dice No Había divinidades Femeninas Y eran Mujeres Las que dirigían A los grupos Nómadas En aquellos Ayeres Prehispánicos Que ya no se nos Transmitieron en la historia Oficial cristiana O europeizada Que es la que se nos Transmitió Entonces La Representación divina De la divinidad No solo Se dio en Europa También se dio acá En nuestras tierras De hecho En Grecia La mamá De Zeus En otras tradiciones Es la hermana mayor Pero en todas Es Una divinidad Que es la tierra Gea Demeter Demeter La tierra La tierra Gea Es la que nos da De comer Es la que decide Si comemos O morimos Con un terremoto No olvidemos Que es la misma Región de Turquía De Siria Que ahorita Están en desgracia Por este terremoto Entonces La madre tierra Si quiere Nos da vida O si quiere Nos da muerte Y entonces Desde la antigüedad Se Tenía esta concepción De que la divinidad Es femenina Hay figuras Femeninas Que aparecen Figurillas Digamos Esculturas Femeninas Que aparecen Por ejemplo En la isla De Lesbos El Discovery Channel Tiene un programa Búsquenlo Se llama The Women of Lesbos Las mujeres De Lesbos Y Por muchos siglos No se quiso Escarbar Lesbos Porque El prejuicio Heteronormativo Centrista Europeo Cristiano Pues Tenía miedo De encontrar Lesbianismo En la isla De Lesbos En la arqueología Como si sucedió Por supuesto No era gratis La fama De que las mujeres En Lesbos Se daban el permiso De amar a otras mujeres En público Como lo hizo La poetisa Zafo De Lesbos Y en el templo De Lesbos Han escarbado Y que han encontrado Montón de figurillas De la diosa madre Demeter Y de su hija Perséfone Y entonces Se han atrevido A Pues ya investigar Sin prejuicios Ahora que la diversidad Sexual ha sido Más aceptada Pues haya ido Quitando prejuicios También en la arqueología Y en la antropología Y entonces ¿Qué descubrieron? Pues que los griegos Creían Cuando Dios era mujer Es decir Cuando Dios era diosa Las estaciones del año Eran provocadas Por dos diosas Demeter Y su hija Perséfone ¿Por qué? Perséfone Era una mujer Muy linda Muy guapa Que causó la envidia Del dios De los lugares Inferiores Del dios Del inframundo Él era llamado Hades Y entonces Hades Secuestra A Perséfone Y su madre Se entristece Como Demeter La madre Era la que daba Los cultivos Los frutos La tierra El trigo En el momento En que Demeter Se entristece La tierra Se seca Ya no quiere Dar cultivos Ya no es fértil Y entonces Zeus Convoca A todos los dioses Y las diosas Incluyendo A Demeter Incluyendo Al secuestrador Hades Y les dice Oigan Si sigue Perséfone Secuestrada La hija De Demeter La tierra Se va a secar Y los humanos Van a morir Entonces Tenemos que llegar A un acuerdo Para que Perséfone Vuelva con su madre Demeter Y La tierra Vuelva a dar frutos Y entonces Entre todos los dioses Fuerzan A Hades A que devuelva Perséfone Con su madre Y Esto sucede En primavera Todas las divinidades Las religiones Paganas Tenían una divinidad Que resucitaba En primavera Recordemos Que ninguna Fiesta cristiana Su origen Es Cristo Ninguna Toda Cuando los griegos Ganaban la guerra Quien resucitaba En primavera Perséfone Era cuando Hades la libera Y resurge De la tierra Resucita En primavera Cuando los romanos Le ganan la guerra A los griegos Quitan a Perséfone Y la que va a resucitar Es la diosa Natura Cuando los cristianos Le ganan la guerra A los romanos Quitan a Natura Y ahora El que resucita En primavera Es el dios Jesucristo Entonces Todas las fiestas Cristianas Están basadas En fiestas paganas Y las cristianas En fiestas romanas Y las romanas En fiestas griegas Y entonces Cuando dios Era diosa Como dice Un gran libro Que les recomiendo leer Si les interesa Este tema Lean el libro Dios nació mujer Ok De Pepe Rodríguez Ok Dios nació mujer De editorial B Así como B de Barcelona Editorial ediciones B Dios nació mujer De Pepe Rodríguez Habla de lo que les estoy platicando Y de muchas otras tradiciones Culturales En muchas partes del mundo Donde la divinidad No ha sido masculina Sino femenina Y entonces Una de estas Era la Grecia antigua Con esta historia De Persephone Y de Demeter Donde Persephone Resucita en primavera Y su madre Demeter Está tan contenta Que todo florece Y todo es nuevo Por eso Año nuevo Griego Año nuevo Romano No era el primero de enero El primero de enero La iglesia Lo hace año nuevo Hasta el concilio De Trento Hasta el siglo XVI Antes año nuevo Era el primero De aprile Primero de aprile Primero de abril Primero de abril Abril viene del latín Abrir Y año nuevo Griego Romano Era el primero de abril Porque Cuando exactamente La primer luna Llena De primavera Ese Domingo Primer día de la semana Judío Se le llamaba Se le nombraba Primero de abril Y se celebraba En las tradiciones paganas Año nuevo ¿Qué celebran los judíos La primer luna Llena de primavera? La salida de Moisés Con los judíos De Egipto La pascua judía Ajá ¿Y qué celebran los cristianos La primer luna Llena de primavera? Domingo de resurrección Ajá Por eso Semana Santa Siempre tiene luna llena Porque se acomoda A la primer luna Llena de primavera Que para los Antiguos paganos Era año nuevo Primero de abril ¿Por qué? Porque con la primavera Todo es nuevo Todo Hay pajaritos nuevos Hay flores nuevas Hay trigo nuevo Pasto nuevo Cachorritos nuevos Todo es nuevo Y entonces Las siembras también Las siembras La agricultura La actividad más importante Del ser humano Se renueva Con la primavera Exactamente Y de hecho Si las fiestas cristianas Están basadas En fiestas paganas ¿En qué están basadas Las fiestas paganas? En fiestas agrícolas Precisamente Como dices En la relación Entre la astrología Y la agricultura Y las fiestas agrícolas Están basadas En observaciones Astronómicas Astronómicas Eso Las relaciones De la astronomía Y la agricultura Por eso Cuando ellos veían El solsticio Perdón El equinoccio De primavera Que el día dura Igual que la noche Igual que la noche En latín Se dice Equinoccio Igual Equinoccio Noche Cuando el día Dura 12 horas Y la noche Dura 12 horas Y empieza La primavera Era el año nuevo Era ese día Nombrado Primero de abril Y entonces El año nuevo Cambiaba De día exacto Cada año Porque había Que situarlo En la primera luna Llena de primavera Cuando el día Dura 12 horas Equinoccio Igual que la noche Y entonces En estas observaciones Astronómicas Se hacían Fiestas agrícolas Como bien dices De la siembra Y estas fiestas Agrícolas Luego fueron Fiestas religiosas Griegas O romanas O paganas Y luego Sobre estas fiestas Se impusieron Las fiestas cristianas Muy bien Pero incluso Hablando del cristianismo Bueno A ver Qué tal lo hago Esta relación A ver Cómo me sale A ver Dime tú El cristianismo Viene del judaísmo Uno de los principales Patriarcas De la religión Judea Es Josué Josué El que fue Padre De Que tuvo 12 hijos Que formaron Las 12 tribus De Israel Judá Judá Jacob Son los 12 hijos De Jacob Jacob Perdón Estoy diciendo Una barbaridad Jacob Y los hijos De Jacob 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 Tiene 12 hijos Que son los que forman Las 12 tribus De Israel Jacob Viene Y Él es uno De los Grandes Promotores De la religión En un único Dios Varón Pero Antes de él Sus esposas Tenían sus propias Diosas Él les vino A imponer Un dios Único Varón Pero ellas Tenían sus diosas Y tenían sus diosas Que eran mujeres Y muchas culturas Antiguas No sé Pienso Culturas africanas Eran diosas Mujeres Porque eran La diosa De la fertilidad Desde la madre tierra Hasta la fertilidad Humana Pues ¿No? Sí Así es Bueno Mira Lo que después Se puso en la mitología Como los 12 hijos De Jacob Y que son Cada una De las tribus De Israel Fue La elaboración Mítica Que se hizo Después de que Ya existían 12 tribus Ellos dijeron ¿Por qué existen 12 tribus? Ah Porque debía haber existido Un patriarca Seguro se llamaba Jacob Y estas son Sus 12 hijos Eso fue Después De que Ya existían En realidad Jacob No se sabe Si existió Al mismo Tiempo Que no se sabe Si existió Abraham Como un ser real O Moisés Sino que Han sido Construcciones Religiosas Que explican Algo A la Religión judía Por supuesto Este Se trata De Fundamentar Como si hubieran sido Personajes reales Pero Lo que se estudia En sociología De las religiones Es que Después de que Ya está formado Un pueblo De gente Que se dice Descendiente De Abraham Se construye Se construye El mito De Jacob Entonces Por ejemplo Algo parecido Se les llama Arquetipos Bíblicos Cuando el pueblo Judío Mataba a sus hijos Y los ofrecía A Yahvé Los ofrecía A Dios Para calmar Su ira Para calmar La sequía Para calmar Una guerra Se inventa El cuento De que un día Abraham Es decir Los hebreos Iban a matar A su hijo Isaac Y Dios Manda un ángel Le detiene la mano Y le dice Ya no mates A tu hijo Ahora matarás A esa cabrita Que está Atorada En los zarzales Y entonces Sabemos Que ese evento No fue un hecho Histórico Si no es un cuento Que inventaron ellos Para detener La matanza De sus hijos Y ofrecérselos A la divinidad Y entonces Lo atribuyeron A Abraham Lo atribuyeron A Isaac Pero históricamente Nunca sucedió Sino cuando ellos Querían hablar Por ejemplo De que los hebreos Migraron No te iban a decir Dos millones De hebreos Huyeron De allá Sino te dicen Abraham Caminó Y entonces Lo personifican En una sola imagen Abraham Caminó Abraham Migró De Ur Hasta Hebrón En los hechos Históricos Que sucedió Que miles De gentes Migraron Y que se decían Descendientes De Abraham Pero como Tú no lo puedes Contar así Porque no hay Escritura Es una tradición Oral Todo se platica Con cuentos Con canciones Con liturgias Tienes que personificarlo En un solo ser Y decir Abraham Caminó En los hechos Que sucedió Los hebreos Los hebreos Caminaron De Abraham En hebreo Se dice Hebreo Lengua de Abraham Hebreo Hijo de Abraham Hijo de Abraham Hebreo La descendencia De Abraham La migración De Abraham Hebreos Pero se personifica Y entonces Si yo quiero detener Que todos estos pueblos Dejen de sacrificar hijos A nombre A nombre de la divinidad Invento un cuento Donde digo Que todos los hebreos O sea Abraham Sacrificaban A todos los Isaac O sea A los hijos de Abraham A la divinidad Y un día Dios dijo Ya no Ahora Solo vamos a sacrificar Animales Oye Pero a ver Al punto que yo quiero llegar Porque no tenemos Tanto tiempo La cuestión es que Antes de que se tuviera Una concepción Del Dios masculino Se tenía una concepción De La divinidad Como mujer Sí Yo me acuerdo En algún Curso Que tomé contigo Hace muchos años Que tú comentaste Algo así De que Antes de que existiera El patriarcado Existió El matriarcado ¿No? Y que De alguna manera Que antes Las diosas Fueran mujeres Tenía que ver Con que había Un matriarcado Y que ahora El Dios Sea hombre Es porque Hay una Hay un patriarcado Y que bueno Que ese Matriarcado Sabemos poco de él Porque Pues ha sido borrado De la historia ¿No? Dicen También que tú Hiciste un comentario De que ¿Qué tan canijas No habremos sido Las mujeres Con los hombres Para que Los hombres Este Ahora sean Pues No tan buena onda Siempre ¿No? Mira El comentario Es de Bachofen Es un Hombre judío Alemán Que escribe un libro Que se llama El matriarcado antiguo En el siglo XIX Él inventa La palabra Matriarcado Pero que se ha encontrado En la arqueología Dice Nietzsche Y el hombre Creó a Dios A su imagen Y semejanza No fue al revés No fue que Dios Creó al hombre A su imagen Y semejanza Sino que Cada momento histórico Se construye Una forma de divinidad Parecida A la del humano Que existe en ese momento En historia de la sexualidad O en historia de las mujeres ¿Qué estudiamos? Que En la arqueología Antes del año 8000 Antes de Cristo No hay esculturas Ni figurillas masculinas Solo aparecen mujeres Sin rostro La trenza la tienen enredada En la cara Y no se les ve el rostro Puro pelo Pura trenza Con pechos amamantantes Con abdomen abultado Y la vulva En vez de estar entre las piernas Está expuesta Como en el lugar Donde los hombres Tenemos el pene Y entonces Por 17000 años Del 25000 Antes de Cristo Al 8000 Es decir Desde el paleolítico superior Es decir De la edad de piedra antigua Hasta El neolítico Hasta la edad de piedra nueva Lo único que se encontraban Eran figurillas femeninas Figurillas femeninas Figurillas femeninas A partir del año 8000 Se empiezan a encontrar Figurillas femeninas Con un hombre pegado Ajá ¿En dónde En dónde se encontraban Esas figurillas? Todo alrededor Del mar Mediterráneo Específicamente Específicamente En una región Llamada Willendorf Entre Francia Y Austria Hay una región Donde se le llaman Las diosas antiguas O la Venus De Willendorf Donde está esta muñeca Que se encontró De muchas maneras A veces parada A veces sentada A veces recostada Pero siempre Con pechos amamantantes Como un abdomen Abultado Como si estuviera embarazada Y entonces Han tratado De dar una interpretación Sobre todo Tres Feministas Historiadoras Fischer Morgan Y Tannan Hill Inglesas Yo leí de Tannan Hill La sexualidad En la prehistoria De donde les estoy Dando estos datos Y ella afirma Que en esa antigüedad Se creía Que la mujer Se bastaba A sí misma Para procrear Que bastaba Que pensara En un deseo De tener un hijo Para que el óvulo De ese mes Se coagulara Y del coágulo Se hacía un bebé No se conocía La función masculina En la procreación Claro No se sabía Que el pene embarazaba Que el semen embarazaba No se concebía Se concebía Que la mujer Era por sí misma La dadora De la vida Por eso No había dioses hombres Todavía no existía Yahvé Todavía no existía Jehová Todavía no existía Este Zeus Ni Huichilopostli Ni Júpiter Ni Horus Ni ninguno Ni Horus Ni Thor Ni ninguno De los dioses europeos Varones Solo existían Diosas Mujeres Con diferentes nombres Y entonces Se creía Que la mujer Era la dadora De vida Y ella solita Por su deseo Coagulaba Su sangre menstrual De donde venía La vida De la sangre menstrual Por eso Se le consideraba La mujer divina Y por eso Se cree Estamos hablando De la era del hielo Son grupos humanos Nómadas Están huyendo En la era del hielo Viven en las cuevas Donde no hacía Tanto frío Y se sabe Que esos grupos humanos Eran dirigidos Por mujeres Entonces la mujer Era la heredera Del poder De la economía De la función religiosa Había sacerdotisas Había mujeres líderes ¿Por qué? Porque Dios nació mujer Porque en esa época Se creía Que la divinidad Era femenina Muy bien Y entonces Esa divinidad femenina Va a generar Un sistema social Que JJ Bachofen Juan Jacobo Bachofen Le va a llamar El matriarcado antiguo Pero Los antropólogos En general No están de acuerdo Las antropólogas Feministas Sobre todo No están de acuerdo En llamarle matriarcado Porque esto implicaría Que las mujeres Maltrataron a los hombres Y los sometieron Y los oprimieron De la misma manera Que el patriarcado Ha maltratado Y sometido A las mujeres Y no tenemos datos De eso Si tenemos datos De que el hombre Tenía un rol secundario Por eso Se da en llamarles Como un nombre Más apropiado Sociedades Matrilineales Donde A través de la madre De las líneas maternas El poder se hereda De abuela a madre De madre a hija De hija a nieta La economía El dinero Se hereda Igual Matrilinealmente Pero esto No quiere decir Que haya sido Necesariamente Un matriarcado Porque no tenemos Pruebas Datos De que la mujer Hubiera sometido Al hombre A la terrible opresión Que después El patriarcado Sometió a las mujeres ¿Por qué se dio El cambio? ¿En qué momento Pasamos del matri... ¿Cómo dijiste? Las sociedades Matrilineales De la sociedad Matrilineal Al patriarcado Sí ¿Qué pasó ahí? Antes Entre lo matrilineal Y el patriarcado Hay cuatro mil años De una era Donde las divinidades Ya no son solo mujeres Sino mujer-hombre En griego hombre Se dice andros Mujer-ginos De ahí Que las mujeres Van al ginecólogo Ajá Y entonces Los dioses Ya son Una pareja De divinidad Hombre y mujer Es decir Andrógina Que es lo que tú decías Hace ratito Que aparecían ya Estas figuras Mictas Escladas Y que en muchas culturas La deidad Es Es dual Es dual Judía Católica Pero si Por ejemplo En la India Tenemos A Chiba Y a Parvati ¿No? Exacto Ajá Incluso en la cultura judía Yahvé tenía esposa Se llamaba Asher Acá En español es Ashera Ajá Y hay un rey El rey Josías En el año 622 Antes de Cristo Prohibió el culto A la parte femenina De Yahvé A Ashera Y ordena La destrucción Del culto De Asher De Ashera En todas las Tribus de Israel Y ordena Destruir Todos los templos Y permitir Solo un templo En Jerusalén Y en las demás Solo permitir Escuelas Que hoy se llaman Sinagogas En ningún lado Había templos Después de Josías Porque los mandó Destruir Y otra de los cambios Que hizo a la religión Judía Fue destruir La parte femenina De Yahvé Que se llamaba Ashera Ashera ¿Cómo escribo Ashera? Eso no me lo sabía Qué interesante A-S-H ¿Ah? E-R Asher Qué interesante Esa era la parte femenina De Yahvé Algunos dicen Su esposa Y es por eso Que afirman Que en el Génesis Dice Hagamos Al hombre A nuestra imagen Hagamos Pues cuántos dioses somos Es que eso es bien interesante Es que eso es bien interesante En el Génesis La divinidad está hablando De sí misma En plural En plural Exacto Ojo En plural Ajá ¿Qué explicación se le da No hablaba hebreo? No hablaba hebreo Él dice Diosas mías Diosas mías Perdonarlos Porque no saben Lo que hacen Elohim Elohim Lama Sabachthani Y machistamente traducen Dios mío Dios mío Como si hablara A una sola persona Y hombre Sí Pero ciertamente La palabra Elohim Que así viene En el Génesis Es en plural Y femenina Ajá Entonces estamos hablando De que incluso Dios 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 Los Elohim Son los Los O las Que Crean al hombre Exactamente O Yahvé Conashera Porque está hablando De sí mismo En plural Ajá Ajá Claro Ya el cristianismo Vino a decir No Está hablando El padre Con el hijo Y con el espíritu santo Y yo les digo A ver Cuando se escribió eso No se creía todavía En la trinidad La trinidad Se inventa Hasta el año 380 Después de Cristo En el concilio De Constantinopla Cuando se hace Al espíritu santo Se le declara Dios Por mayoría De votos Los obispos Votan Y dicen Oigan El espíritu santo Es parte de Dios Y votaron Que sí La mayoría Y entonces quedó Muy bien Entonces La palabra Lojime Es muchísimo Más antigua Que eso Sí Y además La narración Se refiere A la trinidad En plural En plural Bien interesante Y hay un texto En la Biblia No recuerdo Si es Éxodo 24 Pero lo tengo Algo así Como en la idea De la cabeza Donde dicen Nuestros padres Adoraban A muchos dioses De hecho Abrama Lo adoraba Al Dios Grande ¿Cómo se dice Dios O dioses O muchos dioses Elohen Dios poderoso El Shaddai El Shaddai Entonces Estos son Los nombres De las divinidades Antes de que exista El nombre De Yahvé O Jehová Ajá Entonces Había varias divinidades El pueblo judío No era monoteísta Desde el principio Mi profesor De teología Del Antiguo Testamento En el Vaticano Giovanni Odaso Nos decía El pueblo judío Fue teniendo La experiencia Del amor De uno De esos tantos dioses Al que al final Le llamó Yahvé Pero que era Varias divinidades De las cuales Fue teniendo La experiencia Amorosa De uno de ellos Pero bueno Entonces En la antigüedad Tenemos Estas divinidades Andróginas Del año Ocho mil Al año Cuatro mil Antes de Cristo Más o menos En el año Tres mil Surge el patriarcado En la arqueología Como lo Lo sabemos Porque empiezan A esculpir Penes En las montañas Empiezan a hacer Estatuas de penes Y adorarlos En los templos Y surge La era Pálica Donde se adoraban Los falos Los penes Ahí es cuando Ya los hombres Empiezan a mandar Y cuando ya empiezan A existir Dioses Varones ¿Por qué se hizo El cambio? Esta autora Que les digo Tan ángel Afirma Que es muy probable Que después De esta era Andrógina Porque al principio Eran nómadas Cuando las mujeres Mandaban eran nómadas Sobre el hielo Los hielos Se fueron En el 10.000 Antes de Cristo Es la última glaciación Vienen mil años De diluvios Y de inundaciones Porque ¿Qué pasaría hoy Si los glaciares Se nos derriten? Pues vamos a tener Mil años De inundaciones Y de tormentas Espantosas Entonces vienen Grandes diluvios Los humanos De vivir en las cavernas Se van a vivir A los picos De las montañas Para salvarse De las inundaciones Por cuatro mil años Y empiezan a irse Las aguas Cuando Alrededor del Tres mil antes de Cristo Perdón Ocho mil antes de Cristo Y empieza A surgir Y la agricultura Cuando En el ocho mil Antes de Cristo Se inventa el arado Y la agricultura Y es cuando Los dioses Son andróginos Y Más o menos Cuando empiezan A aparecer los falos En los cultos En los templos En las montañas Esculpidos Los penes Ya Gracias a la agricultura Se domesticaron Animales Antes En la era del hielo El único animal Que estaba domesticado Era el perro Luego Cuando Ya había graneros Es decir Ya hay agricultura Nos satisfacimos Todo el pueblo Ya hay granos Pero sobran Los granos Necesitamos Un animal Que nos proteja De las ratas Que se roban Los granos Y se domestica El gato Luego Los animales De transporte Y de tiro Para el ganado Y para La agricultura El arado El arado Se domestican Ya en los bueyes Los caballos Los camellos Las llamas En Sudamérica Y entonces Las montaba Y entonces Empiezan a asociar A que a lo mejor Es el macho El que da La semilla De la vida ¿Cómo se dice Semilla en latín? Semen Semilla en griego Espermatos Semilla en aguacl Mecos Y entonces Es la semilla masculina Concluyeron Horneada Por horno Femenino La que da A un ser nuevo De hecho El óvulo Se va a descubrir Hasta que se inventa El microscopio En el siglo XVIII Y XIX Antes se pensaba Que la mujer No daba Ninguna célula Ninguna semilla En esto De la procreación Solo horneaba La semilla masculina Y entonces Es como se empieza A pasar de idea De que La mujer No es la que da la vida Sino es La semilla masculina La que da la vida Y la mujer Solo la hornea Horno en latín Se dice Fornix Y así se le llamaba A los órganos genitales De la mujer Los fornix De ahí viene el pecado De fornicar Jugar con el horno Te vaya a salir Un pastelito Que no querías O te vayas a quemar Y entonces Esta es la explicación Que se da En historia De las religiones E historia de las mujeres De por qué Se cambia De las sociedades Matrilineales A las sociedades Patriarcales Porque se creyó De que la mujer Se bastaba a sí misma Para procrear A Es la semilla Del hombre La única que existe Y es la que da la vida Interesante ¿No? Porque entonces Eh Toda nuestra concepción En realidad De lo divino Y toda Toda una construcción social De Sociedades Matrilineales Sí O patriarcales Está en función De De dónde viene La vida Exacto ¿Quién da la vida? Ajá Los hombres O las mujeres O ambos En la era andrógina Se creía que por algo Eran los dos Pero no se sabía explicar No se conocía la Fisiología reproductiva Ajá Y al final Se fue concluyendo De que es la semilla Masculina Bien horneada En horno femenino Lo que da la vida Entonces el hombre Es el que da la vida Por lo tanto Dios debe ser hombre ¿Hay alguna relación Entre El concebir Que la divinidad Sea Masculina Y femenina Con el placer Porque bueno Con el poder Obviamente sí ¿No? Obviamente Como yo soy El que da la vida Yo mando O cuando eran las mujeres La que da la vida Soy yo Yo mando Pero O sea Obviamente con el poder sí Pero con el placer Juan Carlos ¿Se vive el placer Diferente? Es que hay una diferencia Anatómica La mujer no experimenta Orgasmo Cuando menstrua No pues El hombre sí Experimenta orgasmo Cuando eyacula Entonces El placer Se empezó a asociar A lo masculino Y a la semilla masculina No a lo femenino Porque la mujer No experimenta Placer Cuando menstrua Pero el hombre sí Cuando saca su semilla Y entonces El placer masculino Por supuesto Se fue divinizando Y el placer Femenino Se fue invisibilizando Creyendo que la mujer Nunca siente placer Porque cuando ella Saca su semilla No experimenta placer Lo que se creía Que era la semilla ¿No? Ajá La sangre menstrual Lo que daba la vida Ajá Sí Y no solamente No experimentas placer Experimentas dolor Exacto En muchos casos Hay cólicos Hay malestares Y entonces En el caso masculino Aunque no siempre Que se eyacula Hay orgasmo Sí la mayoría De las veces Empezó a decirse Que el poder masculino De dar la vida Tiene que ver Con el placer Del hombre Claro Y pensando que Bueno ya tuvimos Una plática En febrero Con el maestro Jerónimo De que bueno Es posible La inyaculación Pero bueno Normalmente Los hombres Cuando tienen Un orgasmo Pues eyaculan Y pues no hay Una prueba Del orgasmo Femenino ¿No? Bueno independientemente De lo escandalosa Que pueda ser Cada mujer o no Pero este Pero No hay una prueba Entonces claro El placer femenino Se invisibiliza Sí Y no se asoció Al poder Ni al dar la vida En cambio El placer masculino Se hace evidente Y se asocia Al dar la vida Ok Ok Y por eso Pierde importancia En algún momento El placer femenino Claro Y por eso Pierde importancia El ser mujer El ser mujer Estaba en función Del hombre Que él es el que Da la vida Él es el que Se parece a Dios Él es el que Este Tiene placer La mujer no Ok Pues qué interesante Todo esto Juan Carlos Pues Qué más Podríamos comentar Nos quedan dos minutitos Tú ya te vas a tener que Retirar Pero Permíteme invitarles A un curso Que voy a dar En marzo Sobre historia De las mujeres Si ustedes quieren Revisar esto Con más detalle Con diapositivas Viendo una línea Del tiempo Con fechas Y todo esto De lo que estoy Afirmando ahorita Les invito Que el 25 y 26 de marzo Sábado 25 de marzo De 5 de la tarde A 9 de la noche Y domingo 26 De 10 de la mañana A 3 de la tarde Se conecten por Zoom A tomar un curso Que si ustedes Dicen que lo oyeron Aquí con Claudia Va a hacer Haber un descuento Y les pido Que manden Un whatsapp Manden un mensaje Para que les den Información Sobre el curso De historia De las mujeres En occidente Al número 246 111 2474 Si están En la república Mexicana Manden un Un whatsapp Al 246 111 2474 Si están Fuera de la república Mexicana Tienen que Agregarle Al principio Un más Un signo de más Y el 52 52 Que es el código De México 52 246 111 2474 Va a ser El domingo El sábado 25 de marzo Y el domingo 26 Historia De las mujeres En occidente Donde vamos a hablar De esto que estamos Hablando Pero vamos a hablar También de todo El machismo El patriarcado Y de las luchas Feministas Que empiezan En occidente A partir De las inglesas Y norteamericanas Que exigían El derecho Al voto Al sufragio Se les conoce Como las sufragistas Vamos a hablar De la gran Simone de Beauvoir Una sabia filósofa Francesa Que con su obra El segundo sexo Nos va a hacer Permitir Pensar En el concepto De género Que después Las feministas Van a desarrollar En que Nacer con vulva No significa Ser mujer De hecho Simone de Beauvoir Va a decir La mujer no nace Se hace Ser sumisa Calladita Te ves más bonita Te gusta lavar Trapear Ser mamá Etcétera No se nace Con eso Las entrenan A través de la educación Las construyen Entonces vamos a ir viendo Desde la era matrilineal La era andrógina Cómo surge el patriarcado Y luego Cómo las mujeres Van a ir resurgiendo Desde el siglo XII Siglo XIII Siglo XIV Vamos a tener Grandes mujeres Que van a empezar A cuestionar El patriarcado Hasta llegar A nuestros días Entonces anoten Dos cuarenta y seis Ciento once Veinticuatro Siete cuatro Si están en la República Mexicana Si no Agréganle Agréguenle un signo de más Y un cincuenta y dos Y Es el código de México Dos cuarenta y seis Ciento once Veinticuatro Siete cuatro Para el veinticinco y veinticinco y veintiséis de marzo Historia de las mujeres en Occidente Buenísimo curso Yo tomé ese curso contigo Ya hace un tiempo atrás Buenísimo No tienen ni idea De los interesantes De los interesantes Parteaguas Bien documentados Y hasta divertidos Que son los cursos Con Juan Carlos De verdad De verdad Que se los recomiendo Muchisisisisisis Muchísimas gracias Bueno Juan Carlos Quiero agradecerte por haber estado nuevamente en evolución 2023 muchísimas gracias con mucho cariño y gracias a todo el público que nos hace el favor de escucharnos quiero mandar saludos a Arturo Camargo a Carlos Ruiz a Alfredo a Coitia, a Dea Bonilla a Claudia Vivanco, a Claudia Murillo Alejandra Rechea a Mercedes Urbina a Mario Durán y a mis hermanas Luz y Aurora recordarles que estoy dando sesiones terapéuticas de coaching integral y de emociones es una terapia que te permite detectar las vivencias e ideas limitantes que te están obstaculizando trabajar de manera muy práctica en asuntos concretos con base en el aquí y ahora y resignificar para recuperar tu vida mira sobre todo para recuperar tu bienestar y tu paz soy Claudia Asunzolo Rivera y me despido diciendo ay fíjense espérenme espérenme nos quedó nos quedaron unos minutitos y entonces los voy a dejar con una canción que me envió una amiga de este programa que es Irma ella estuvo el año pasado con nosotros hablándonos de el plan que tiene el alma cuando nace y el antepasado hablándonos de la sabiduría femenina y me mandó esta canción que se llama mujeres despierten de un grupo llamado Luna Mágica vamos a escucharlo nos dejo con esa canción y ahora sí soy Claudia Asunzolo Rivera y me despido deseando que todos los seres en donde sea que estén sean libres y felices